Hola Raúl, buenos días. Jornada 33, Asesor Esportiva Leia 2013-1, Club de Fútbol San Vicente y 2. Tres puntos vitales, importantes. Tres puntos que hacen que el equipo se haya ganado la oportunidad de depender de sí mismo en la última jornada. Cosa que es muy, muy, muy importante. Entonces, bueno, súper contentos por el trabajo de los chicos, súper contentos con la actitud de todos, el compromiso de todos. De poder, bueno, tener esta oportunidad de la última jornada, pues, depender de nosotros mismos y poder mantener la categoría, que era el objetivo de principio de temporada. Entonces, bueno, la verdad es que es un partido muy, muy complicado. En la primera parte, Aleia entró muy bien los primeros 15 minutos. Muy, muy bien, muy por encima nuestro. Nos sometieron, estuvieron más intensos, más agresivos, ganaron las segundas jugadas. Bueno, estábamos nosotros, no acabamos de entrar en el partido. En el minuto 13 o así, pues, una falta lateral. Ellos estaban mejor que nosotros en todo y remataron y se pusieron por delante del marcador 1-0. Y, aunque pareja mentira, pues, el gol no fue bien. No fue bien porque nos hizo despertar, nos hizo entrar en el partido. Y, a partir de aquí, sí que creo que estuvimos mejor, bastante mejor. De hecho, enseguida empatamos un gol de Borrego y, enseguida también, diez minutos después, Nacho consiguió el 1-2, que ya sería el resultado final. Y que, bueno, a descanso nos fuimos así y el partido terminó así. La segunda parte fue muy sufrida porque, bueno, las dimensiones del campo, Aleia con su juego directo, con Pompi arriba, que creaba mucho peligro. Con el 17 también, que era muy incisivo por banda izquierda. Nos crearon problemas, pero la verdad es que defendimos bien. Estuvimos muy atentos. Llevamos muy bien los tiempos del partido. El equipo, en ese sentido, maduró un montón. Maduró un montón y conseguimos tres puntos, pues, ya te digo, que son de oro. La semana pasada, ya te dije, que nos dieron una vida extra y, la verdad, que la hemos aprovechado. Con nuestra victoria y los resultados ajenos, pues, como te digo, nos hemos ganado el derecho a depender de nosotros mismos la última jornada. Y, bueno, espero que lo podamos aprovechar y quedarnos en esta categoría un añito más. Vale, Raúl. Venga, un saludo.